MAMASTER BOY Y un, dos, tres Y échele, Mister SOMBGA MAMASTER BOY Para niños de las doce, Anarquia noventa y nueve Mi gran hermano, niñas leyenda Para Gersi, para Melis, Lennox, Jenny La princesita del WEPA Club C4, Juanito, Checo, Noice Tobalo, Pelón, Cerveza Acheca, Pacher, Basileo, Juanito Y su misteriosa, Amor Sabroso Hoy nos acompañan, venimos a escuchar Una cumbia poblana, un saludo Hasta la Unión Americana, para Sonido Fuston Mi gran hermano Irving Para Gregorio Para Manuel, hijos de la noche Para Coco Locos, se nos están acompañando Cristalitos, Bonsai, Spindler Para Mankier, para el famoso Sunder Cosmos Para el Carlanga, siempre contigo Máser Boy Morritos, Sureños 13 Morros, Williams Abraham, Lupita, contigo Máser Boy Para los hostigosos, Mechones Bartimaniacos, Panchos Locos Club C4 Black Monster Para Barrios Mechones En esa noche, claro que sí Mis llegados Te amo, Araceli De tu niño, Cristian Siempre con el auténtico y original No, no, no Vamos a bailar, damas y caballeros Un tema romántico Ese tema, damas y caballeros Es a la voz de Chi Chi El que no baile Vamos a ponernos románticos Vamos a ponernos cachorros Esta noche para ti Yo sé que prometí Máser Boy De Alfredo Benz Y llamarte más Si este tema se lo sabes Si este numerito ya se lo sabes Vamos a practicarlo Y vamos a cantarlo Para todas nuestras hermosas mujeres Qué hermosas son las mujeres Dedicado para el famoso güerito Para mi hijo el güero Mi chavo el güero Esa noche Para el hijo de Miguel Martínez El famoso panda Y todos los carroñeros de la Lucia Vamos a bailar con Máser Boy Escucha Máser Boy De Alfredo Benz Esto de parte del güero Que prometí Que cosa Voy a llamarte más Vamos a bailar con Máser Boy Quiero saber de ti Se llama Quiero saber de ti Cómo te ha ido amor Vamos a donar el grito de guerra Que se escuche Todos a José del sitio Todos a Guaca El internacional No, no, no Máser Boy De Alfredo Benz Vamos a bailar 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 Escucha Todos a El guapi Todos malditos Los Máser Boy Y se Que cosa Se escuche bien Perdón San Nicolacito Zapachito Su enorme presencia de Leida Te amo de ese año Y Con los chontas de los bits Amor inalcanzable Virgencita de Guadalupana Puede bendice a todos mis amigos Al inversor O esos locos Organización Sureño Esa voz se da un sachola Toda la banda va a ser voz San Jóvenes en 13 El famoso Chester Ante y Lloba, Seque Conta los mix Dani Corazito Siempre va a ser voz Vamos a bailar Estado de México Santa Cruz de Pesla San Bartolo, Morelos, Imparables Hijos magníficos Organización CEDC Morillo, Vasbocho, Tlomo, Chamanco Guaramarco Tocayo Valencia y Beto Adriana y Lalita Gallari Siempre va a ser voz Más de voz de Alfredo Vélez Que seas feliz con él No, no, no Lo digo sin rencor Hola calidad, sonido serio Más de voz La fábrica de los saludos Internacional Yo va a ser quicheza en y ahí Chuta los mix Para mi chavo el sugerito No, no, no Sonido Más de voz Ese panda carroñeros de la Rusia Roger Otra banda de Puebla Aditos al señor Alfredo Vélez Organización Fritos Vento Pequeñas Barbillas Para mi hermano Para mi hermano Rates Impacto fantasmero Barrio maníacos Panchos locos Tracos el barrio Inseparables por M Que seas feliz con él Oye La niña que amo hicieron Mucha muerte a tu niño enamorado Ángelo Chuta los mix La Nicolás Guadalupe Amor, amor, amor El alcanzable contigo Más de voz Se lo sabe Dios Tristalitos bonsai Te amo Daolica Si es feliz con él Te amo Liga Más de voz Extremo Borros de pésime Porque te amo tanto Vamos a la El amor de mi vida Luisa Te amo Para Luisa El amor de mi vida No, no, no Esa noche El amor es una solución de la nada Entonces seguimos en la tocada Es más que un amor es un alcanzable Un amor sabroso El de nosotros Con amor incomparable Daniela Y Guazón Quiero ser No, no, no Para mi hermano el famoso Guazón El amor de Simita Daniela Aijados de Más de voz Más de voz De Alfredo Benio Hoy no voy a bailar En tu camino voy a estar Hijos de la noche Hijo de la noche voy a reportar Para el Guazón El micro Macizo El choque Toda la vida No, no, no Más de voz Quiero subir feliz Escucha Hermano Sonedera Atraviesos Vuelve Hay vos locos Pequeños Hoy contigo Más de voz De lucha De lucha Que te amé Y vos te amo Que seas feliz con él Esa noche Guazón El amor de su vida Hermosísima Daniela Amor, amor, amor No, no, no Más de voz Sea el suelo de él San Felipe de Progreso Gualditos Tux Juan Piquí que soñador Lo digo sin rencor Ese panda Es el carroñado de la Lucia Hermosa niña Pups Esa noche para el Maya Ratatouille Todos los carnavales Juan Eberan y Sonia Javier Organización 13 Pichilo, paletón, león Cabachos Para Coneconíos Plus Tentación en el Cabacho Esa noche mi hermano Damiana CB16 Toda la banda de Hidalgo Más el buey Gracias Tremenda Jesse Don Lucas Óscala Lo mucho que te amé Ya nos acompaña producciones Publicidades Publicidades Bonsai Esa noche mi hermano Bonsai Óyelo Óyelo Para el Mesejero Arquenis Loco Che, Juanito Charmín Perro Brian Llegado Famosísimo Camaña Baila De saludos 100% Más el buey Más el buey De Alfredo Más el buey ¿Verdad? Nos vemos súper especial Para Dame chance Para Cosmos En este programa Claro que sí Gracias por estar con nosotros Bueno Damos y caballeros Vamos adelante rápidamente Rapidísimamente Vamos adelante Con un espacio musical Para toda la anarquía 99 Contigo de con ese sonido Más el buey